En la mañana del jueves, el director de negocio y marketing de Novanca y Caja Rural, Joaquín Danvila, acudió al Estadio Municipal Butarque para la inauguración oficial de las nuevas taquillas de los vestuarios, tanto del Estadio Butarque como de la instalación deportiva. Joaquín aprovechó para felicitar a la plantilla por su buena marcha esta temporada y desearles la mayor de las suertes en sus próximos compromisos. Simplemente dar la enhorabuena por lo que estáis haciendo, Novanca, estamos encantados de ayudarlos. Sabemos que en la relación comercial salimos ganando, no porque este año os vaya bien, que es una cosa para daros la enhorabuena a todos, al cuerpo técnico por supuestísimo, a todos los jugadores, sino por lo que representáis en esta población. Nosotros tenemos seis sucursales bancarias aquí y para nosotros el poder contar con que vosotros tengáis nuestra marca cerca pues para nosotros es un gusto, os lo agradecemos muchísimo y simplemente daros las gracias. Daros las gracias por lo que estáis haciendo, daros la enhorabuena, daros las gracias por permitirnos estar junto a vosotros en esta temporada. Desear que sean muchas más y que seguro que os lo dicen todas las semanas, no porque tenéis un cuerpo técnico excelente. Independientemente de cómo evolucione la temporada, vosotros ya estáis haciendo historia para esta población. Nosotros somos una entidad bancaria perteneciente al grupo Caja Rural que tiene 4.000 sucursales en España y sabemos que nosotros nos estamos beneficiando de lo bien que hacéis las cosas. Representáis trabajo, representáis esfuerzo, representáis compañerismo y esos son los valores que querrían en cualquier empresa junto a ellos. Daros las gracias por haberme dejado entrar aquí que sé que es vuestro territorio y muchísima suerte con la temporada. ¡Gracias!